Gente, si veo muchísimo apoyo y se suscriben a muerte, reacciono al primer juego que subí al canal, aparte de Free Fire, así que nada cracks, depende de ustedes. ¡Suscríbete al canal! Me recomendó un amigo hacer un video reaccionando a mi primer video de Free Fire en el canal, y pues se lo quería mostrar a ustedes, y me pareció buena idea. Así que, este, vamos a ver, miren, miren, todo lo que, el tiempo que tengo de, el tiempo de que, de hace cuánto tiempo me creé el canal, el 4 de agosto del 2016, o sea, empecé más o menos a, a subir videos, como en el 2018, sí, el año pasado o el antepasado, porque, o sea, no empecé desde el 2016, o sea, prácticamente llevo como dos, un año, este, haciendo videos, y pues, de esos dos años, este, como para ver, miren, aquí están todos los videos que he subido, de esos dos años, este, mi primer video fue, ¿dónde está, dónde está? Aquí está, aquí está. Juego por primera vez Free Fire en celular, y quedo en, en segundo lugar. Ahí les voy un dato, esta, bueno, miren, oh, miren lo que me acabo de encontrar, mi primera vez, Epic Owners to Die. Gente, 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 tengo una idea, tengo una idea. Si este video es muy apoyado, y se suscriben mucha gente al canal, y le dan like, este, reacciono a mi, a este juego, que fue, el, el primero que subí al canal, mi primer juego que subí, así que denle muchos likes, y suscríbanse, y lo traigo al canal. Bueno, ahora dejando el spam, es el spam a un lado. Este fue mi primer video, aquí les quería comentar que, a ver, uy, este no es, es este, miren, 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 miren. O, ah, no, aquí está, me equivoqué, que retrasados, uy, miren, aquí está, uy, 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 jugué por primera vez en Free Fire en celular, y quedo top 2, este, este lo subí el 18 de enero del 2019, quedo en el top 2 en Free Fire en celular, mi primera vez, suscríbete aquí, ay, qué pedo con esto, conmigo, a ver los comentarios, graba una jugando conmigo sin ninguna kill, manco, qué ratas son mis compas, bueno, este, en la miniatura, este, no era, no era del juego, o sea, no era mía, era sacada de Google, y hay cuenta, ahí decía, en el, las muertes, había matado como a 10, y por eso, o sea, yo no maté a nadie, ahorita van a ver, y este, por eso puse esa cara, porque después iban a decir que es falsa y así, y este, vamos a, vamos a comenzar con el video, primera, primera reacción, bueno, cracks, perdonen por esa transición rara, porque cuando grabé el video, este, me dio como que, este, problema social, hay cuenta que hacía la pantalla grande, o sea, hacía acostada, hice el video, se hacía bien chiquito, y tengo que grabarlo así parado, pero lo voy a arreglar esto para que ya les traiga videos más perros, reaccionando a videos antiguos míos, y perdonen por las franjas que van a ver a las orillas, pero pues es lo que hay cracks, ya después voy a traer mejor reacciones al canal, así que continuemos con el video, ¡pam! A ver, ¡ay! me estaban matando, este, miren, miren como corría como noob con la pistola, o sea, retrasado mental, nomás, denle like por las respiraciones que voy a dar a continuación, denles muchos likes, porque me sudaban las manos un chorro, hay cuenta que transpiraba agua de las manos, y este, aquí la partida esta la empecé a grabar así porque se había parado el programa, y empecé a grabarlo otra vez, y este, este celular con el que estoy grabando, este, bueno, ahorita es nuevo, pero, este, con el que grababa antes, me daba, era un grand prime, y me daba chorros de problemas, chorros, y este, por eso no me gustaba ese celular, y por eso cambia este, y parece que esta, todo este, casi la mitad o más de la mitad, me la paso en esta casa, o sea, como menso, así que la voy a adelantar, a ver, salta, ¡ay! por fin que me quito el arma, por fin, y una de las cosas que me pasaba, es que siempre me daba, de que apuntaba yo solo de lo nervioso que estaba, me pasaba chorros un, eso, y este, miren, a ver si les muestro, a ver, miren, miren como caminaba agachado, retrasadísimo, miren, 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 parece que ahí, según yo había un enemigo, pero era puro pedo, perdonen por mi voz, pero ando constipado, y este, me, es lo que no me gusta de cuando estoy mormado, que está, estoy cada rato así, los mocos, vamos a adelantarle más, porque toda la pérdida no maté a nadie, a nadie, porque, este, era como les decía, manco, todavía soy manco, pero no tanto, como antes, así que no maté a nadie en la partida, y este, aprovecho para comentarles que, este, este, este juego Free Fire, no fue el primero que subí al canal, fueron otros dos, que fue yo metí a Dash, y el primero fue Earn to Die, así que, denle muchos likes, y suscríbanse a muerte al canal, y si veo que hay mucho apoyo, este, en este video, traigo reaccionando a mi primer video, que, que subí al canal del juego ese que les digo, de zombies, así que, eso depende de ustedes, cracks, a ver, avanza yo del, del pasado, del futuro, a ver, ah, miren, por fin de que me quito el arma, porque me daba manía, cada rato estaba así, a ver, ah, miren, a continuación lo que va a pasar, y, aló, hoy, la respiración, like, cada respiración, es un like al video, miren lo que me ha pasado, me pasó, miren, 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 el lagazo, vieron, 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 y, desde la nada se paró la grabación, y, dirán ustedes, ganaste, ganaste, no, perdí, me mataron, porque se me la guió, bueno, cracks, esa fue la reacción al primer video que traje de Free Fire al canal, sé que estuvo mi pata, el video, el que, el que subí, a lo mejor este, pero, voy a traer mucho, 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 mucho mejor, los videos, las reacciones al canal, esos, ténganlo por seguro, así que, bueno, cracks, ese fue el video de hoy, suscríbanse a muerte, como les comenté, si veo muchos likes y apoyo, traigo al primer, el primer video que subí al canal del juego de zombies, que fue este, a ver, a ver, Earn to Die, mi primera vez épico, así que, denles muchos likes, cracks, suscríbanse al canal, y, nos vemos, en el siguiente, gameplay, o, reacción, o lo que sea, chau, chau.